Este señor de a poquito, de a poquito, mirá que poquito, 22 minutos el otro día, un rato hoy. Bueno, la verdad que entraste con el pie derecho, vio bien, ¿no? Por suerte sí, está saliendo las cosas bien y contento, contento de dar las gracias a la gente que hizo posible que yo llegara a River. Y bueno, a mis compañeros que me recibieron muy bien y bueno, y contento por cómo se está dando todo. Yo sé que me decía el flaco Francescoli, se salía de la vaina por jugar, no lo podíamos habilitar por el tema de Teo. Dice, la gente se va a cansar de aplaudirlo, a viudez. ¿Será así? Sí, la verdad estaba muy ansioso, tenía muchas ansias de jugar y bueno, por suerte se están dando los minutos y como te dije antes se están dando bien. Y es bueno, es bueno para el equipo porque seguimos sumando. Vio des, has pasado por varios equipos. ¿Qué significa haber llegado a River? Y yo, es una alegría, un honor jugar acá para mí, fíjate que es un cuadro grande del mundo. Y bueno, para mí es un, estoy muy contento y feliz, muy feliz. Felicitaciones. Muchas gracias. A Varelios.